Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Estás ahí delante La, 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 la La, 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 la Vas para acá, tú ibas para acá La, 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 la A menos por un ratito por mi camino Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante